Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Para todos los compañeros de Bolivia De Bolivia Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Escuchando euforia lloraré igual que un niño ¿Por qué será? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Teuforia Teuforia Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Teuforia Lloraré igual que un niño ¿Por qué será? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Puro sentimiento Puro sabor Elegoria Con las palmas arriba ¡Eso! Con las palmas arriba ¡Eso! Ahora que te vas Vengo a decirte Que ya no puedo más Estoy muy triste Perdóname mi amor Si te callé Si alguna vez te lastimé Si dudó un tonto Fui, no sé Ahora que te vas Siento morirme Espera un poco más Si te es posible Volvamos a empezar Una vez más Y así seré tuyo nomás Si me das la oportunidad Perdóname 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 Abrazate Te quiero amor Regresa por favor Vete otra vez Perdóname Abrazate No quiero amor Perderte Sin tu amor ¿Qué voy a hacer? No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti No, mi amor No Oh, 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 oh Ahora que te vas Siento morirme Espera un poco más Si te es posible Volvamos a empezar Una vez más Y así seré tuyo nomás Y así seré tuyo nomás Si me das la oportunidad Perdóname Abrázame Te quiero amor Regresa por favor Vuelve otra vez Perdóname Abrázame No quiero amor Perderte Sin tu amor ¿Qué voy a hacer? No puedo estar sin ti No, mi amor No Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar Como mamoria Esa Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor No quiero más vida Que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amiga Y quiero ser algo más Y quiero ser algo más que eso Melancolía Palmas arriba Las palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba ¡Eso! ¡Eso! Con las palmas arriba ¡Eso! 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 Has llegado tarde a casa Y te he visto muy feliz Me has mentido y me he cagado Porque sé que es mejor dejarlo así Es mejor no decir nada Si no hay nada que decir La verdad no es necesaria Si se trata de vivir Miénteme Porque solo así podré saber Que aún nos podemos entender Miénteme Que tus ojos dicen la verdad Miénteme ¡Eso! Y la vueltita Y la vueltita Y la vueltita La vueltita La vueltita ¡Eso! ¡Canta bonita! Miénteme Que tus ojos dicen la verdad Miénteme Miénteme Yo me acostumbré A tus besos y a tu piel Color de miel A la espiga de tu cuerpo A tu risa Y a tu ser Mi voz se quiebra Cuando te llamo Y tu nombre se vuelve Yedra Y me abrace entre tus ramas Ella esconde mi tristeza Algo Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué te vas, amor Y la vueltita Y la vueltita Y la vueltita Y la vueltita La vueltita La vueltita Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué te vas, amor Puro sentimiento Puro sabor Puro sabor Y las palmas arriba Eso Porque será Que los amores prohibidos Son más intensos Que los permitidos Te llenan tanto Aunque sea un poquito Que uno se conforma Hasta con el toque de las manos ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos Nos vuelven locos Más fácilmente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el sabor de los besos Tienen un gusto tan diferente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos ¿Por qué será? Y es la verdad Que uno toque el cielo Mientras se está dejando Y no nos importa Si tenemos dueño Por eso Entonces Mientras se está dejando Mientras se está dejando ¿Por qué será, por qué será Que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente? ¿Por qué será, por qué será Que cuando hacemos el amor nos comemos vidrios? ¿Por qué será, por qué será ¿Por qué será, y es la verdad Que no toque el cielo mientras se está plecando? Y no nos importa si tenemos dueño ¿Por qué será, por qué será Por los sentimientos Por los sabores Me dejaste mi amor Hoy me toca perder El amor es así El amor es así Hoy te lo confieso, mi amor No te olvidaré Para todos los judíos De Bolivia Perdí mi corazón Y nunca te importó Hoy me dices adiós Ya no vuelvo a querer ¿Quién te va a querer como yo? ¿Quién te va a besar como yo? Yo te lo confieso, mi amor Siempre te amaré ¿Quién te va a querer como yo? ¿Quién te va a querer como yo? ¿Quién te va a besar como yo? Yo te lo confieso, mi amor No te olvidaré ¿Quién te va a querer como yo? ¿Quién te va a querer como yo? ¿Quién te va a besar como yo? Yo te lo confieso, mi amor Yo te lo confieso, mi amor Siempre te amaré ¿Quién te va a querer como yo? ¿Quién te va a besar como yo? Yo te lo confieso, mi amor Yo te olvidaré ¡Rusito DJ!